Pala y coco, nami un coco pa' mi, quita mi ser, quita mi ser Pala y coco, nami un coco pa' mi, quita mi ser Pala y coco, nami un coco pa' mi, quita mi ser Pala y coco, nami un coco pa' mi, quita mi ser Pala y coco, nami un coco pa' mi, quita mi ser